Hola, soy Carlos Jawed, Senior Software Architect en Sopra Xteria y les voy a contar cómo hacer mecanismos de cómo desplegar librerías con Apache Maven en repositorios distribuidos como puede ser Artifactory. Habitualmente en el mundo del desarrollo software pues cada vez está más potencia se está potenciando más el uso de comunidades de desarrollo de software libre hay una comunidad de software libre potente que está empujando el desarrollo de librerías comunes como puede ser la comunidad Apache Commons que ofrece bajo un repositorio distribuido publicado en internet librerías disponibles para que las podamos utilizar los desarrolladores. Esta situación se suele trasladar también al mundo de la empresa de forma que cada corporación pues tenga su repositorio de librerías comunes que pueden ser el caso de librerías desarrolladas por un equipo de desarrollo horizontal que se encargue de preparar esas librerías para el resto de proyectos de desarrollo en modo factoria software. Para realizar esta operación se utiliza el comando maven deploy el comportamiento es a partir de la librería que se instala en el repositorio local se procede a hacer una subida al repositorio artefacto vale en este caso pues hemos utilizado un un repositorio hemos instalado un repositorio artefacto y a partir de un contenedor docker que sería el caso de el existente en el repositorio del docker hub de matgruter vale que vamos a ver simplemente tengamos 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 presente que es muy fácil es simplemente a partir de este comando te descargas la imagen a partir de este ejecutas el docker run y te ofrece en el porto 8080 un un artefacto disponible y quiero recordar que la contraseña es admin admin o admin password en el github de matgruter podéis obtener más información vale pues si nos fijamos un poco este es un una instalación que en la que estoy logado como administrador y te permite subir una imagen etcétera puedes customizarle customizarla en función de tus necesidades y te ofrece una serie de repositorios ya pues preparados por defecto para subir releases y snapshots bueno vamos a hacer un despliegue utilizando eclipse aunque podríamos utilizar la línea de comandos para realmente hacer una operación de deploy de una librería que también se podría hacer manualmente a través de esta pestaña pero bueno quizás para una librería pues es muy sencillo por aquí pero para proyectos de jerárquicos multimódulos muy complejos es mucho más tedioso hacerlo de esta forma que hacerlo directamente por el entorno de desarrollo muy bien pues veamos cómo se hace vale supongamos que tenemos esta librería de que aglutina el comportamiento de funciones reutilizables de operaciones de entrada salida como lectura de archivos etcétera y lo que hacemos es en el fichero de esta librería lo que vamos a establecer es una configuración de su distribución management que es el repositorio donde se tienen que albergar las las donde tienen que subirse la librería con lo cual en este distribución management definiríamos en este caso dos repositorios uno para para releases y otro para snapshots difieren pues de la url es después del contexto de artifactory vendría la url del repositorio si os fijáis ambos repositorios vienen identificados como my artifactory y es por el siguiente hecho porque este repositorio tiene autenticación básica y requiere usuario contraseña con lo que hay que establecer en algún sitio esas credenciales maven para ello ha previsto en su setting xml en la posibilidad de establecer bajo la pestaña servers vale pues la posibilidad de establecer unas credenciales de un server ese id que establecemos aquí es la forma como se relaciona en la definición en la marca distribución management en este caso la contraseña pues es el usuario es open webinar y la contraseña es 11456 vale muy sencilla y simplemente lo que vamos a hacer es proceder a hacer una subida de esta librería y bueno tener en cuenta que si se trata de una librería snapshot podemos sobre escribir la asistente en el repositorio y en el caso de que fuera una versión release o puede ser la versión 1.0 pues tendríamos que subir de versión ya que no se permite sobre escribir librerías liberadas de tipo release vale pues en este caso vamos a subir una librería de tipo snapshot y para ello ejecutamos el comando maven clean deploy aunque podríamos subir solamente el comando deploy pero preferimos utilizar clean por delante para evitar subir una librería con algunos cambios anteriores así que ejecutamos y actualmente lo que va a hacer este comando es limpiar el director de target compilar en los fuentes copiar también los recursos empaquetar la librería en un jar y finalmente instalar la librería en el repositorio local y por último al ser el comando deploy por lo que va a proceder es hacer la subida en el repositorio vale ya ha generado el jar ahora mismo está instalando ya instalado en el repositorio local y finalmente pues está haciendo la subida vale vale pues todo ha ido correcto eso quiere decir que la librería está disponible en nuestro artifactory y podemos consultarla aquí al ser una librería de tipo snapshot pues se encuentra dentro de un repositorio snapshot y la que acabamos de subir pues si no me equivoco por la hora al ser utc serían estas librerías que hay aquí incluidos los classifiers de sources y de test sources muy bien pues si quieres conocer más acerca de esta funcionalidad o todo lo relativo a Apache Maven puedes escuchar aquí y y y y y y y y Gracias.